Las librerías están plagadas y las bibliotecas plagadas de memorias, estas no son memorias, estas son historias sueltas de una persona que merece escribir memorias, no necesariamente como dice él porque sea Churchill o sea Franklin, no, probablemente no, pero porque le ha tocado vivir muchas cosas con las cuales uno puede entender bastante bien el último tiempo, no completo porque no es viejo, pero el último 50, 60, 70 años, incluso antes de que él naciera, entender nuestro país mejor. Este género de las memorias o este género de las historias personales ayudan mucho a entretejer por qué pasaron ciertas cosas y entender mejor cuando sus protagonistas cuentan algunos secretos y algunas anécdotas. No son memorias pero quiero presentar los recuerdos descabellados de Mario Weissblut. Mario, ¿estás por ahí? Aquí estoy. De verde, siempre de verde Mario. Así es, verde con amarillo estoy esta vez. Ah, de veras que eres amarillo ahora, por supuesto, miren. Claro, verde con amarillo. Aquí están, estos recuerdos descabellados que están muy entretenidos, son historias, son sueltos. En la prensa antigua había una parte de la crónica que se llamaba los sueltos, que era como el cajón desastre donde cabían varias noticias y varias cosas. Aquí hay muchas historias tuyas, desde cabro chico hasta director de empresas públicas grandes, pasando por decisiones políticas interesantes y por decisiones familiares. Como estos son atados de sueltos, creo que tú le digas a la gente cuáles son las historias más relevantes para entender mejor nuestro país, nuestra sociedad y entretenerse leyendo un libro. Mira, bueno, gracias primero que nada por invitarme. El libro ya está en las librerías, está en Amazon para los que lo quieran ver en Kindle, está en almaden.cl para envíos a domicilio. Es decir, está disponible ya. Mira, estos recuerdos descabellados que tienen que ver con mi carencia capilar, una combinación ahí descabellada, un juego de palabras, reúnen las anécdotas que yo fui juntando a lo largo de mi vida bastante delirante, porque cuando ya lo leí todo repasado fue una vida bastante llena de recovecos, de historias, algunas de ellas muy divertidas, que yo creo que la gente cuando las vea se va a reír, ¿no? Por lo que me pasó. Y otras que están llenas de moralejas, y yo te diría que lo principal fueron las historias en las cuales yo aprendí alguna moraleja, y esas me preocupé de marcarlas en negrita en el libro. ¿Cómo cuál? La persona apurada puede buscar en negrita las moralejas, y ahí va a encontrar lo principal. ¿Y qué moralejas marcarías tú? ¿Cuáles son las principales? Mira, yo tuve, en México, por ejemplo, yo tuve un jefazo. ¿En el exilio en México? En el exilio mexicano, donde estuve 14 años, mi jefe era lo que podía llamarse el ministro de ciencia y tecnología. Y yo tenía 30 años, él 60, imagínate, yo tengo 74 horas, y todos lo llamábamos el viejo de mierda, porque era de un autoritarismo, pero es que no te puedo decir lo terrible que era el viejo, de que te podía agarrar a gritoneos en su oficina y tú salir completamente humillado. Y eso nos pasó a varios, y a mí un par de veces que yo me acuerdo. Pero fue la persona que a mí me formó profesionalmente más en toda mi vida. Me enseñó a escribir, a golpes, pero me enseñó a escribir. Me enseñó que yo tenía que aprender a pintar mi raya, a decir hasta dónde se puede llegar éticamente y hasta dónde hay que pintar la raya. Ahí está la otra anécdota. Pero tal vez la más rápida de contar es una de que él me ascendió finalmente, a los 30 años, esto fue bastante delirante, a un cargo que podría ser el equivalente a ser el director de CONICIT en Chile. Ya. Brutal. A los 30 años. O sea, el fomento a la innovación, a la ciencia, el estudio. Era financiar la ciencia mexicana, el FONDECIT, dirigir 10 centros de investigación a lo largo del país, y este microbio de 30 años, ¿no? Yo temblaba con esto. Y me pasó una cosa. A los dos días de ser nombrado, abro el Excelsior de México, que es como el Mercurio, la tercera. Sí, sí. Y a ocho columnas. A ocho columnas, plana completa. Chileno-pinochetista a cargo de la ciencia en México. Y abajo una plana completa tirándome porquería. Mira, literalmente me enfermé. Me dio fiebre. O sea, no es broma. Me dieron 39 de fiebre y se me llenó la garganta de punto blanco. Y a las dos horas me entra una llamada. Yo en cama, con fiebre. Y me dicen, te va a llamar, te va a hablar el doctor Flores. Me dice su secretaria. Y dije, hasta aquí llegó mi nombramiento. Y el doctor Flores me dice, Mario, lo llamo para pedirle disculpas a nombres de los compatriotas mexicanos. A ver, qué bonito. Esta mierda no se hace, me dice. Este mismo señor, el señor Flores, el ministro autoritario que te gritoneaba, pero te enseñaba. El mismo, el mismo. Y me dice, lo único que le quiero pedir es que aperre. No vaya a renunciar. A aperre ahí. Aperré en la cama con fiebre. A los dos días, otro excelsiorazo, otro periodicazo. Me volvió a empezar a subir de nuevo la fiebre. Y después me llama la secretaria del doctor Flores. Y me dice, Mario, te quiero contar que te salvaste. ¿Qué pasó? Que llegó una carta del presidente de la república al doctor Flores preguntando, ¿qué está pasando? Y el doctor Flores se encerró y de su puño y letro escribió por qué había tomado esa decisión. Se la mandó al presidente. Y hasta ahí llegó porque en México cuando un presidente para la cosa, se acaba. Ahora es como extranjero, es difícil manejarse la... Te cierro esto con la otra anécdota muy, muy rápida, pero es que es muy ilustrativa. Ya empezando a trabajar a las dos semanas, un día me topé con cinco problemas burocráticos que me tenían hasta acá. Estupideces, pero que me tenían completamente trabado. Pues pido cita con el doctor Flores, el ministro, asustado un poco, pero pido cita. Y le digo, mire doctor, le digo, vengo a verle. Yo he parado, sentado, y le digo, mire, me está pasando esto, esto, esto y esto. Y estoy hasta las pelotas, doctor. Y se quedó, me quedó callado yo, él se quedó callado. Yo, esto duró un largo rato, se podían oír volar las moscas, silencio. Y de pronto me dice, mire Mario, me dice, un signo de la madurez es aprender a vivir con contradicciones. Y yo me quedé calladito, le dije, gracias doctor, me di vuelta y me dijo. Y fue una enseñanza para toda la vida que yo se la doy a todos mis alumnos, a todos mis nietos. La enseñanza más grande que yo pueda transmitir y que me la dio él. Hay que aprender a vivir con contradicciones porque las cosas nunca son ni blancas ni negras. Mario, una parte que a mí más me llamó la atención del libro, porque creo también que es muy útil entenderla. Tú formaste parte del principio de este Consejo de Alta Dirección Pública, cuando en un intento de modernizar el Estado, después de que se va un gobierno y viene otro, que no se cambia el 80% de los directores de los hospitales, sino que sencillamente se cambia si es que es malo, no con qué gobierno. Algo bastante lógico y de sentido común. ¿Opera hoy día? ¿Cuál fue tu experiencia allí? ¿Se modernizó efectivamente el sector público chileno? A ver, yo creo que la Alta Dirección Pública ha sido la reforma del Estado más importante que ha tenido Chile hasta hoy. Eso que empezó ya desde el 2010. Todo el mundo critica, y yo también, el hecho de que cada vez que llega una coalición, hace una razia de los primeros niveles jerárquicos, no tanto así de los segundos niveles, pero vuela el 60, 70% y nombran a los... Y después hacen nuevos concursos para nombrar a sus corregionarios. Y eso es pésimo, pero... Y ponen a sus camaradas, y ponen a sus operadores políticos. A la metodocracia. A la metodocracia. Pero, con todo eso, el sistema, y esto la gente no lo reconoce, no lo ha aprendido a reconocer, tiene el gran mérito de que cada cargo se define un perfil del cargo. Cosa que antes no se hacía. Y tú, para poder postular, aunque seas corregionario del partido X o Z, tienes que tener un mínimo de conocimiento y de experiencia que no te lo da... ¿No es cierto? Ya, fue importante para ti. Mario, por último, porque no es mucho más tiempo, porque esto no es más que abrirle el apetito a la gente a leer todas estas historias, que hay muchas más, y naturalmente no nos da espacio para cientos de historias que están muy entretenidas, muchas de ellas. Educación 2020, quizás por lo que la gente más te conoce públicamente, han pasado ya muchos años incluso, del 2020, que era la meta, alejada meta. ¿Sientes que se consiguió qué porcentaje de lo que tú buscabas cuando creaste esto? Mira, bueno, y tú sabes que tú eres el partero de Educación 2020. Me tocó participar contigo. ¿Cierto? Así que tienes parte de la responsabilidad, Matías. Mira, yo creo que en materia de políticas educativas, Educación 2020 logró una tonelada. Ahora, te voy a hacer la mini síntesis. Primero, es muy importante saber parar goles. Y nosotros le paramos tres goles al gobierno de Piñera 1 y Piñera 2, que eran proyectos muy segregadores. Fuimos, hicimos lobby en el Congreso y logramos pararlo. Número uno. Número dos. Fuimos los que pusimos el tema de la concursabilidad de directores de escuela. Hoy día se concursan. Fuimos los que propusimos la necesidad de una carrera docente. Hoy día hay una ley de carrera docente. Pusimos en la mesa el tema de la segregación. Y hoy día hay una ley de inclusión. Pusimos en la mesa la necesidad de desmunicipalizar la educación pública. Hoy día hay una ley de desmunicipalización. O sea, la verdad, sinceramente, donde pusimos el ojo, pusimos la bala y logramos todo esto en 10 años. Ahora, ¿han llegado las reformas a las aulas? No todavía. ¿Por qué no? Porque el techo de un sistema educativo lo tienen los profesores. Todo el resto es fauna de acompañamiento y ahí falta mucho todavía, yo diría 10, 15 años, sin pandemia, con pandemia 20, 25, para que hayan suficientes jóvenes egresados de educación media buenos que estén tentados por entrar a estudiar pedagogía. Hay una creencia importantísima de profesores. Pero eso falta. Bueno, aquí están estas historias, estos recuerdos descabellados de Mario Weissberg desde niño, chico, desde un muchacho de una familia de clase media, ilustrada, chilena, a esta persona que ha tenido cargos en empresas públicas, director de Codelco. Bueno, o sea, hay miles de historias. Tu doctorán, Wisconsin, historias familiares muy interesantes. Así que te agradezco mucho que lo hayas enviado, esta mini conversación, invitar a la gente que le gusta leer. Mira, solamente mira el niñito hermoso que era yo. Sí, hay una foto tuya. No la quise mostrar porque yo quería mantener algo de la audiencia, así que omití mostrarla. Mario Weissberg, muy buenas noches y muchísimas gracias. Que estés bien. Chao, como siempre, gracias. Chao.